¡Halli! ¡Ew! Ay, ¿pero qué está pasando acá? ¿Por qué no están disfrazados? ¿Quién es? Este es fenómeno. ¡Fenómeno, tu vieja, boluga! ¿Sí es Halloween, chicos? ¿Por qué no está disfrazado? Tú no encajas aquí, aquí solo nos sentamos las bonitas. ¡Ay, boluda! Me encanta tu disfraz de estúpida. Me lo voy a poner en el que viene. Ni se te ocurra, friki. ¿Disfrazaste de sorete porque tenés un aliento a pedo? ¿Qué mira, pelotuda? ¡Qué mira, guacha!